La corrupción sindical la vamos a seguir combatiendo, no me intimidan señoritos del CENTE o la CENTE o quien sea, ¿de acuerdo? Presidente, hay buenas cuentas en Puebla. Bienvenido al lugar que es Puebla, que es el lugar de tierra obradorista, presidente. Gracias, mis tecos, gracias. Aquí estamos unidos, unidos. Gracias.